Ya hacemos contacto ahora con Víctor Galvez, reportero de NEMAS. Víctor, adelante, ¿qué tal? ¿Qué nos traes? Desafortunadamente, situaciones que van a afectar en mucho a aquellos usuarios de servicios eléctricos, en este caso del tren ligero, porque ya hay una suspensión y todo esto generada por la caída de un enorme árbol sobre parte de la vía y parte también de los carriles habilitados para vehículos particulares. Este es el cruce de Guadalupe Ramírez y la calle 16 de Septiembre en esta zona de Tepepan, en la alcaldía Xochimilco. De fondo podemos escuchar todavía el sonido de alerta por parte de las vías o los ascensores de las vías y al fondo este enorme árbol que atravesó prácticamente todos los carriles y que mantiene suspendido el servicio del tren ligero entre las estaciones Periférico y Xochimilco ante los trabajos que se estarán realizando en los próximos minutos. Que en primera instancia será, pues, ir segmentando poco a poco este enorme árbol de aproximadamente 20, 25 metros que cayó sobre un puesto de comida que se encontraba aledaño a las vías. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y que también se trajo consigo cables de mediana tensión que siguen colgados sobre la carpeta asfáltica. Y que pese a circunstancias, pues, bueno, le están pidiendo, permitiendo el paso a los vehículos particulares, aquellos cuyas dimensiones les permite pasar por un costado. Policías movilizándose, un colapso total a la movilidad, trabajos a marchas forzadas. Policías, únicamente se está brindando servicio provisional de la estación Taxqueña hacia la estación Estadio Azteca, como parte precisamente del servicio habilitado solamente en un tramo. Y porque en el otro se estarán realizando trabajos que podrían extenderse por más de dos horas aquí en la zona de Tepepan, ante la caída de este enorme árbol que ha suspendido el servicio en un tramo y ha orillado una afectación a la movilidad impresionante. La información que tenemos al sur de la Ciudad de México. Fuerta afectación vial por caída de árboles en la Ciudad de México. Víctor, te agradezco el reporte, importantísimo tomarlo en cuenta.